¡Suscríbete! 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 Por ejemplo, hoy día ha habido en el Parque de la Bandera, celebración por parte del transporte, se celebra también en otros paroclubes, en Jucalpa, nosotros tenemos inclusive una socursal ahí. La idea es resaltar la importancia de la aviación civil dentro de lo que es el desarrollo del país. Y también la idea es difundir un poco dentro de los niños, dentro de las personas, que la aviación civil cumple un rol importante y también que puede servir como un medio para desarrollarse como ser humano. De repente de aquí de estos niños que están volando, de entre poco podemos tener pilotos, podemos tener mecánicos, podemos tener gente auxiliar, gente de counter. Por ejemplo, nosotros a raíz de este tema de tener la empresa acá, que la tenemos desde el año 96, como SAES que empezamos y después fuimos SAETER 99, la mayoría son personal de aquí de Yurimawas. La mayoría, esa ha sido nuestra idea, con excepción del personal de vuelo, que son la mayoría de la selva, necesitamos bien que aparezcan pilotos de Yurimawas. No tenemos hasta ahora ni uno, de verdad. Entendiendo ese gerente que hay muchas personas como que tienen pánico al vuelo en este caso, ¿cuál sería el mensaje para esas personas? Yo creo que sí se está perdiendo eso, ¿no? La gente está entendiendo que el transporte aéreo, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, es el medio de transporte más seguro del mundo. Solamente que cuando hay un accidente de aviación, sea el más pequeño posible, salen todas las planes de los periódicos. Pero si enfocáramos así los otros medios de transporte, pues todos los días tendríamos noticias, ¿no? Porque accidentes automovilísticos, el transporte tal vez se puso en cada rato. No, las empresas aéreas pasan unos temas de certificación para hacer transporte de personas, ¿no? Donde se ve el tema de la aeronaveidad del avión, o sea, cómo está su mantenimiento, cómo está la instrucción de los pilotos, cómo está la preparación y el tratamiento de los pilotos. Hay chequeos, hay personas de tierra que también tienen cursos, tenemos como cuatro, hasta seis cursos por año. Los pilotos van a simuladores de vuelo, o sea, se controla el tema de los descansos. Entonces, la gente que viene a volar tiene que simplemente venir a entender que se transporta uno y ya está, ¿no? O sea, yo creo que el tema del mito, hay personas realmente que sí tienen miedo, como mi mamá, por ejemplo. Mi mamá tiene que tomar pastillas para viajar, pero esos son temas de fobia, o sea, que a veces uno no puede quitar a las personas. Es habitual ya que las empresas que se dedican al transporte aéreo en la ciudad de Yirimado, ¿se organizan para realizar esta actividad todos los años, cada 23? Así es, este evento está siendo organizado por Aerodelta, que es una empresa también de nosotros, que se dedica al mantenimiento de aeronaves, Yirimado, ¿se tiene una empresa de este tipo? Tenemos una garrafía del aeropuerto de mantenimiento y que le hemos dado vida a esa zona, le cuento. Porque esa zona era una zona de pulmones y nosotros hemos hecho una labor ahí que ha permitido poplar un poco esa zona y de esa manera hemos ayudado con la seguridad. Después también tenemos a Saeta, que es la empresa de transporte de nosotros, Saru, que es la empresa del costado, y Corfa, que nos ayudan por el tema de la seguridad, por el tema de la torre, que se va a afectar. Muy bien, para agradecer a este terrorista el mensaje a la población, y que realmente, ¿a qué hora se van a estar en los vuelos cálidos? Estamos ya terminando ahora, hemos también, este, hoy día, no sé por el evento de la lluvia, que nos ha afectado a muchas personas. Ahorita ya terminamos los vuelos de los niños, hemos hecho un total de, vamos a estar con unos 30 niños, de manera gratuita, vamos a correr a partir solo por estos vuelos. La idea, como te digo, es impulsar en los niños, de repente, que alguien se anime por trabajar dentro de la aviación. Ahorita van a continuar el vuelo de los palijeros personales, que a través de los palijeros de la llavista, y ahí terminamos, y después terminamos una reunión en el oasis, los periodistas están invitados, pero no los vamos a invitar ni a una chela. Mentira, mentira. Ok, señor le dio alcalde, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, más bien, no, miren, verdad, y agradeciendo de verdad, porque ustedes están disponibles de venta. El año pasado estuvo mejor, pero les cuento que el próximo año va a ser mucho mejor para hoy.